Una de las giras más aclamadas llegará a la Ciudad de México, estamos hablando de Lenin Kravitz, escritor, productor, multifacético ícono que ha sido ganador de cuatro premios Wyoming, anuncia esta presentación en México como parte de su gira internacional, Blue Electric Light Tour 2024, el concierto que se llevará a cabo el 14 de diciembre en el Palacio de los Deportes. Importante, los boletos están disponibles en la gran venta HSBC, 12 y 13 de agosto, un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de ticketmaster.com.mx Se trata, recordemos que en mayo Kravitz lanzó su álbum número 12 de estudio, Blue Electric Light, con gran aclamación de la crítica, por ejemplo fue descrito como un proyecto glorioso, lo mejor del rockero en años, Así que todo esto, todo esto estará presente sin duda alguna en el Palacio de los Deportes el próximo 14 de diciembre con esta gira Blue Electric Light Tour 2024. Muchísimas gracias a Ocesa, regresamos con más.